El caso Madre Mía vuelve a ser un dolor de cabeza para el expresidente Ollanta Humala. Y es que la organización Human Rights Watch pidió a la Fiscalía que investigue al exmandatario por su presunta implicación en la violación de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo en la década de los años 90. La mencionada ONG realizó un informe en el que concluye que han surgido nuevas evidencias que implican de manera creíble a Humala en dichos hechos. Además, la organización manifiesta que el exjefe de Estado intentó encubrir pruebas incriminatorias cuando postuló a la presidencia del Perú en el año 2006. Está ratificando lo que se había dicho por parte de algunos ciudadanos y por las diligencias que ha realizado la Fiscalía y la Policía encontrando cadáveres en los lugares que los testigos habían dicho que se habían hecho ejecuciones extrajudiciales. Un exmandatario está involucrado en este tipo de denuncias. Lamentamos que esto se esté dando sobre todo en autoridades que tuvieron la más grave responsabilidad de un país, que es el ser presidente de la República. Sin embargo, manifestó que las autoridades no estarían haciendo su trabajo de la forma adecuada, ya que el caso Madre Mía parece entrampado. Human Rights Watch presentó un conjunto de pruebas que incluyen los testimonios de soldados que afirman haber cometido torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante operaciones militares contra grupos terroristas. El ministro de la República